En Conexión Piñal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula piñal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caibán. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía hacer que la vida sea sólo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula piñal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos, de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante una hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Piñal. Mi nombre es Federico Calivano. Un placer estar acá. Juan Pablo, ¿cómo están? Hoy festejando la primavera, ¿no? Un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo de crecimiento. En el hemisferio sur. En el hemisferio sur. Serán todos estos ciclos que son tan maravillosos. Hoy estamos ya entrando en el ciclo de la primavera, donde todos los días tenemos más influencia solar. Así que qué buen momento y qué buen tiempo para hablar de lo que nos retrasa, nos ata, nos encadena creativamente siempre, que es ese sentimiento que nadie puede sentirse ajeno. Nadie puede decir a mí no me toca o yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Claro, ¿no? El miedo está presente en todos nosotros. Y vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando cómo lo reforzamos, cómo lo manejamos, cómo de alguna manera, queriéndole escapar, aportamos más de eso. Y uno que otro truco que podemos compartir, uno que otro tips, para poder también manejarnos de mejor manera frente a situaciones que generen el miedo a nosotros, ¿no? Porque podemos ver que creativamente, en nuestro proceso de crear, a veces hay que transformarlo a ese sentimiento, ¿no? Bienvenidos a todos los que están sumando ahí. María Emilia, María Irene, Guillermina, Silvia y algunos otros que vi por ahí. Bienvenidos todos y vamos a alargarnos con esto. Hay toda una controversia y en las charlas de producción, digamos, del programa, ellas que generamos antes del programa, hablábamos de todos los espacios que hay sobre los orígenes del miedo, ¿no? Claro, obviamente cada vez se estudian más los sentimientos, las emociones, de alguna manera. De alguna manera está cada vez más la ciencia entrando a todo eso y desde el punto de vista de la ciencia se dice que el miedo es el sentimiento primigenio de la humanidad, que es el primero que empezamos a sentir dado que en la época de las cavernas el miedo era lo que nos salvaba. De alguna manera la explicación que dan es el amor no era tan necesario en ese momento como o tan importante como era el miedo, porque el miedo te protegía de que te quedaras solo y te ataque un animal, de que viniera algo desconocido y te protegieras, como que te mantenía vivo, ¿no? Es como una teoría que se plantea, porque realmente, y es lo que hablábamos acá con Juanpa, de alguna manera la historia, primero, no terminamos de conocer realmente quiénes somos, ni siquiera el completo funcionamiento del cuerpo físico, ¿no? Creo que quedó demostrado en estos últimos dos años que no sabía ni para dónde correr. Y después realmente es, si estoy hablando desde la personalidad del cuerpo físico o desde el ser original, también sería una visión totalmente diferente, ¿no? Sería una visión totalmente diferente y todos los días, por no decir todo el tiempo, están saliendo nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones que van atrasando el reloj, no van poniéndolo cada vez más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, donde ya decíamos, bueno, pero no era que, no, no, cada vez parece que va más atrás y entonces saber si realmente en el origen, y aparte hablábamos que hablar de qué origen, de qué estamos hablando, pero no importa. Podemos decir que, por lo menos, no importa desde cuándo, los seres humanos venimos arrastrando un concepto desde el miedo. Y también tenemos el amor, sí, claro, también tenemos el amor, pero principalmente el miedo, el miedo ha sido, y esto pues es parte de nuestro juego, el miedo ha sido quien nos ha permitido movernos, sobrevivir, cuidarnos. En la historia, en la historia más reciente, aunque estemos hablando de los últimos 3 millones de años, nos ha permitido reverenciar la naturaleza, el miedo a lo que podía pasar, quizá la fragilidad del cuerpo físico nos activaba el sentimiento del miedo. Y, claro, esto lo hemos hablado muchas veces, cada vez que voy teniendo estos sentimientos se van generando, se van creando, se van pegando, y claro, los venimos arrastrando y venimos llevando en la historia muchos de estos miedos que hoy los representamos, hoy no tenés miedo de la cueva o de que te coma el diente de sable, pero seguimos arrastrando estos procesos. Son nuevos miedos, otros procesos, pero los mismos miedos. Pero, y miedo a lo desconocido, creo que es una de las mayores frenos que tenemos, y miedo a la incertidumbre, ¿no? A lo que puede venir que no sé cómo manejarlo. Como bien decías, la fragilidad del cuerpo físico ante la naturaleza, ante algún animal que nos pudiera atacar, hoy en las grandes ciudades, no lo tenés, pero, hablando de un evento que generó mucho miedo, mucho miedo, a principios de este siglo, y estamos hablando apenas 22 años atrás, esto habrá empezado 24 años atrás, para aquellos que tengan más de esa edad. ¿Cómo? No mucho más. No mucho más, no mucho más. Cualquier persona que en los 90, mediados de los 90, tenía ya más de 15, 18 años, se acuerda de esto, pero se acuerdan del famoso año 2000, ¿no? Cuando venía el año 2000, ¿no? Que era el Y2K, que decían que iba a haber una gran parálisis en todos los sistemas del mundo, porque se manejaba siempre la fecha con los últimos dos años, entonces cuando llegara del 99 al 00, en realidad los sistemas iban a tomar como que era principio de siglo, y que eso iba a generar tanto caos que hasta iba, no sé, vamos a quedar sin luz, sin agua, sobre todo los servicios decían de lo que vendría a ser acá, y van a colapsar porque las personas que tenían 60 años iban a empezar a tener 20, ¿no? Naciste en 1920, tenías 80 años, pero te iba a tomar del cero, y toda una locura, que generaba mucho miedo. Yo me acuerdo, Juanpa, había un profesor, un tipo de finanzas, que era muy pragmático, y que el tipo siempre decía que eso era una pavada, un sinsentido y nada, pero me acuerdo que en el año 2001 después confesó que a pesar de todo eso, con su mujer la noche del 30 de diciembre habían llenado la bañadera con agua por miedo a quedarse sin agua, porque uno de los que se corría es que no iba a haber agua, ¿no? Entonces, y esto era a nivel mundial, y se generaba mucho. ¿Qué pasaba con eso? ¿A dónde llevaba nuestra atención? ¿Qué es lo que se difundía? Y realmente, ¿qué es lo que pasó, no? Yo me acuerdo, en esos tiempos, estaba en el Citi y en el Citibank, y era todo un tema, inversiones de fortunas para poder ver cómo iban a cambiar los dos numeritos, porque iba a colapsar el sistema bancario mundial, y que era toda una locura. ¿Y por qué traemos esto? Claro, hay gente que dice de qué hablan, ¿no? Gente de la más joven que dicen de qué hablan. Gente que quizá no estuvo cerca del famoso I2K, y el que estuvo cerca de eso dice, ¡qué locura! ¿Cómo tuvimos miedo por eso? Pero ese miedo no fue la primera vez cuando nos llenamos de miedo. Quizá alguno me dice, a mí no me tocó, pero todo el mundo, los que se acuerdan, esa noche del 31 de diciembre del 1999, mucha gente decía, no, no creo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero era, ¿y qué pasa ahora? Yo me acuerdo que, como siempre, el primer año llegaba en Australia, ¿no? Y si todo el mundo pendiente de qué iba a pasar en Australia, y nada. Bueno, no, el problema es cuando llegue a Europa, y nada. Y, pero, hay miedos que vienen, que vienen con la vida diaria, pero vamos a hablar un poco de esos miedos que no son nuestros si nos compramos. Podemos hablar de ese. Pero claro, ese miedo, ¿te acordás del I2K? Después se replicó nuevamente cerca del 2012. Pero, totalmente. Yo me acuerdo, el 2012, muchos también lo deben recordar, ¿no? Que es lo que se venía. Capaz muchos no estaban en un proceso de despertar, de conciencia, y no le prestaron atención. Pero, pero se hablaba mucho, sobre todo, con la información transversada, ¿no? El calendario maya, mostrando el calendario azteca, ¿no? Sí, sí, eran shows que, para otro tema, para otro programa. Para otro tema, y aparte, maltomando de que iba, se hablaba del fin de los tiempos, el fin del mundo, y que iba a ser algo terrible, y que había que, y se generaba mucho miedo nuevamente. Y, como bien decías, no era un miedo de uno, era un miedo que te venía, te llegaba por todos lados, y la gente decía, no, en realidad no va a pasar eso. Y vos decías, no, está bien, ok, pero era el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Porque era el solsticio de verano o de invierno, ¿no? Según los hemisferios. Y, como que todo el mundo decía que no, pero como que estabas ahí un poquitito pendiente, diciendo, bueno, ¿pasará algo? ¿Se dará un salto de línea de tiempo, de frecuencia? ¿O es simplemente una fecha que la estamos cargando todos con nuestra atención, nuestro sentimiento, y en un proceso creativo global? De hecho, no sé si te acordás, el 21 de diciembre del 2012 fue el primer seminario de activación que dimos juntos. Exactamente. El primer seminario de activación que dimos juntos fue 21 y 22 de diciembre del 2012. Pede daba en México, yo daba seminarios en Argentina, y el primer seminario que compartimos fue justamente ese fin de semana, y era 21 y 22. Cuando lo anunciábamos, 21 y 22, mucha gente nos decía, ¿y será que hay 22? ¿Vamos a poder estar el 22? Y nosotros decíamos, sí, claro, vamos a hacer seminario el 21 y el 22 de diciembre. ¿Y por qué esto? Porque estamos hablando de gente que iba a la activación de la glándula piña, gente que iba a buscar. De hecho, hubo mucha gente en ese seminario, no sé si te acordás, era en un gimnasio. No era un gimnasio, era como un lugar de yoga. Pero parecía como una vista descalzo, yo me acuerdo. Sí, pero parecía como un lugar de yoga, que estaba en un primer piso ahí por Belgrano, era. Por Belgrano. Y esa gente iba diciendo, bueno, de última, cuando me agarre el fin del mundo, me agarre activándome. Y yo decías, qué locura. Pero esos eran miedos que no eran nuestros, pero algunos se los fue comprando también en ese proceso. Ni que hablar de cuando los últimos años, que estamos en una seguidilla interminable de pandemia, de guerra, de la viruela del mono, de la guerra atómica, de que cuidado que ahora hablo en serio y no estoy haciendo un chiste. Y esto es solamente quizá el comienzo de miedos que no son nuestros. Lo que quizá vamos a llegar, si es que compartimos y nos cuentan y hablamos, interactuamos y nos van contando qué van pensando y sintiendo de todo esto, es que estos miedos, que no son nuestros, pero que nos terminamos comprando muchas veces, y no hablemos de nivel personal, quizá vos no te lo compras, pero estamos hablando de que la sociedad, la masa, la unidad, los compra, no son inocentes, y tienen un sentido que te compres un miedo que no son tuyos. Pero en estos tiempos, Fede, hay rondando muchas historias, que quizá alguno puede estar más o menos cerca de esto, pero hay rondando muchas historias, ¿y para cuándo? Para el sábado. Y claro, están hablando del 24 de septiembre, ¿no? El 24 de septiembre, exactamente. No sé si lo escucharon, pero creo que fue un diputado, un senador alemán, que nombró la fecha del 24 de septiembre en el parlamento alemán, de que iba a pasar algo, de que iba a suceder algo, y de ahí se empezó a crear toda una controversia y una teoría que nuevamente, no tenemos la información para decir esto es cierto, esto no es cierto, pero hasta se asoció con un capítulo de los Simpsons del año 2013, creo, que hablaba de esa fecha también, ¿no? Y que hablaba de un día terrible, bueno. Y está todo dando vueltas por eso. A su vez, se está hablando de que en diciembre también es un mes de un cambio, de un proceso fuerte, y nuevamente, no tenemos la información como para decir esto es así, esto no es así, pero lo que sí nos gustaría compartir es decir cómo reaccionamos nosotros como creadores frente a esas situaciones. Que, Juanpa, sin ir más lejos, en todos los países de Latinoamérica y de España, que nos estén viendo, nos estén escuchando, en cualquier lugar de habla hispana, las crisis económicas, ¿no? Que estamos pasando o que están por venir, también se anuncian, se manifiestan y qué generamos creativamente con todo eso, ¿no? Cómo nos vamos moviendo, qué nos produce eso. Y alguien dice, bueno, yo no escucho noticias. Ok, ok, pero tampoco es vivir adentro de una caja de cristal, ¿no? Y diciendo, no escucho nada. Es porque, ¿dónde pones a prueba tu potencial creador, sino también, ¿no? Y tu atención. Bueno, la pregunta es, yo no escucho noticias, yo no me entero de nada, yo no sé de todo lo que están hablando. ¿Por qué? ¿Te da miedo enterarte? No, porque, sí, bueno, puede ser, pero el tema es también, muchas veces es ni muy muy ni tan tan. Pero este proceso, estas sensaciones que se empiezan a correr, y no solo el senador alemán, sino esto del 24 corre por varios lados y corre por varios lados y gente diciendo, junten comida, junten agua, porque se va a caer todo el sistema y entonces no vas a poder hacer. Son cosas que quizá puedan pasar en algún momento, nadie sabe, ni la focha ni la hora, vendrá como ladrón en la noche, dice el señor del momento ese, pero el tema es cómo esos miedos tienen un sentido. Los miedos grandes, los miedos chicos, ¿qué va a pasar con tu economía? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu salud? ¿Qué va a pasar con tu pareja, con tus relaciones? Los miedos hacia vos, los miedos hacia otros, ¿son parte del campo de la polaridad? ¿Son parte del lugar donde vivimos? Sí, no podemos negar que son parte. ¿Podemos vivir aislado completamente del sentimiento de miedo? Quizá sea el gran desafío, pero quizá la gran clave sea poder salir de esos procesos. No quizá evitarlos, pero sí poder salir lo más rápido posible. Cuando me encuentro caía yendo, entrando a esa vuelta del miedo, y hasta decir, no soy yo, no es mi miedo, es simplemente uno que me estoy comprando. Y creo que la clave es tampoco tenerle miedo al miedo, de alguna manera, ¿no? El miedo es parte del proceso. En este campo de polaridades donde estamos, el miedo va a estar presente siempre. No lo malcalifiquemos tampoco y decir, no, ¿cómo podés tener miedo de eso? El miedo también nos ayuda a transformarnos, a lograr avances, a darme cuenta de dónde están mis límites para romperlos. No nos protege, pero claro, llega un punto que hay que cambiarlo, que hay que elevarlo. No nos tiene que frenar, no se tiene que volver un ancla. Y tenemos que entender que como creadores podemos empezar a transformar situaciones. Y ahí está la gran clave. Porque no lo terminamos de ver. Cuando es algo grande, lo repetimos intelectualmente mucho. Yo sé, claro, soy creador, todo depende de mí, nada viene de afuera, bla, bla, bla. Hasta que viene una situación grande, grande, como, no sé, el año 2000, el 2012, una gran crisis económica. Y ahí ya, ¿qué crees que haga? Pará, ahí ya no le puedo escapar. Voy a ver cómo puedo pasarlo lo mejor posible. Cuando realmente debería decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto realmente no me afecte? Que te afecte desde el punto de vista de que el campo emocional se mantenga lo más quieto posible. O sea, capaz, porque alguien dice, pero pará, me va a afectar mi economía, me va, está bien, pero que te afecte la economía. Que es algo externo, que obviamente poner comida en tu mesa y todo eso es fundamental. Pero que puedas mantener eso, que aunque no te vayas de vacaciones a cualquier lado, tu campo emocional, ¿cómo se mantiene? Capaz perdiste unas vacaciones, pero te seguís alimentando, seguís estando bien y eso no te mueve el campo. Ahí yo creo que es una gran victoria. Aunque no estés completamente viviendo la misma opulencia, entre comillas. Creo que el miedo a lo inesperado, a la incertidumbre, es lo que más nos ataca. El no saber qué. El no saber qué. Como con tantas otras cosas, muchas veces nos ponemos radicales con el miedo. No hay que tener nunca miedo, es como no hay que tener nunca baja frecuencia, como nunca hay que estar triste, como nunca hay que estar enojado. Lo decíamos un poco al principio. Yo no sé si me quedaría tranquilo con alguien que me diga nunca tengo miedo a nada. Porque casi me estaría dando alguien poco consciente. Pero no, al contrario, si estuviera totalmente expandido en su conciencia, no tendría miedo. Si estuviera totalmente expandido en su conciencia, probablemente no estaríamos acá ni hablando. El problema en un campo de polaridad, donde la ley de la polaridad está presente en todo momento, donde no puedo escapar de un lado sin el otro, donde quizá pocas cosas den más miedo que el amor. O el perder el amor. Entonces, eso simplemente es parte del juego de la polaridad. El problema no es el miedo. El problema es el miedo que limita, el miedo que me para, el miedo que no me deja ser. Y todas estas movidas que estábamos hablando, de las que ya pasaron y de las que están creando que no le queremos dar mucho vuelta. Y quizá alguien dice, ¿y por qué? ¿Y qué dijeron? No, nada. Están hablando por un montón de lados de un montón de cosas, de fechas, de días, y si no sale la del 24 será la del otro, y si no será la del diciembre. ¿Para qué es? Tener miedo no es un problema, el tema es que el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja amar, el miedo no nos deja crear. ¿Cuántas veces por miedo no expresamos realmente lo que sentimos? ¿Cuánto amor nos perdimos por miedo? ¿Cuánto disfrute nos perdimos por miedo? ¿Cuánto simplemente gozo nos perdemos por miedo? ¿Cuánto proceso creativo que pueda o no terminar en error, que el error no es el problema, como el miedo tampoco lo es, nos termina parando. ¿Y qué miedo no es mío? El miedo que no es creativo. ¿Qué miedo no es mío? El miedo que es limitante. Y el miedo que me impulsa, que me muestra los límites, que a pesar del miedo puedo, ese sí que es mío. El que no es mío es el que me limita, el que me para, el que me frena, el que me congela. El que, de alguna manera, me hace enfocarme más en el enojo que en la creación. Con todas estas situaciones que nombrábamos, lo que se genera muchas veces, lo que ha pasado en estos dos años también, es un miedo a que eso no se dé, a que eso no suceda. Entonces empiezo a actuar con bronca, con rebeldía, militando, entre comillas, en contra de eso. Y está bueno, nuevamente, capaz sacarlo a conocimiento cuando hay algo que no está funcionando de la manera correcta, cuando hay una información que es desinformación realmente. Pero recordemos siempre la atención y apoyar a lo que estoy a favor, a lo que me gusta, a lo que me hace bien, a lo que quiero que entre, y no ponerme en una lucha en contra, que termina siendo un distractor, de alguna manera. Y eso me mueve el miedo principalmente. A que María Emilia dice, Escuché lo del 24, yo no creo, pero también sé que no puedo saber todo y que todo puede pasar. No tengo miedo, pero por las dudas tomaría recaudos acordes si veo que conviene. Totalmente, María Emilia, lo importante acá, especialmente de esto, como era el 2012, como era el 2000 o cualquier otra situación, crisis económica, lo que sea, dónde estoy llevando mi atención, qué estoy generando creativamente con ese sentimiento. Y a veces hasta lo hacemos de buena onda, porque es bueno compartirlo y darlo, pero justamente es decir, mirá, pero conectate antes de ver esto. Que miralo como un observador, para que eso no seas un expansor del pánico, sino que desde un punto de vista de decir, bueno, como bien decís, si siento que tengo que tomar recaudos, así lo haré con un sentimiento que me vaya acompañando, pero no generar más pánico al respecto, ¿no? Va de vuelta, Marimil y todos, el miedo que limita. Ayer, un caso de ayer, justamente con todo esto, y aparte comprendiendo y sabiendo que no sabemos todo, pero sí sentimos, o algunos quizá, que hay procesos que son naturales y que se van a dar, y hay procesos que se tienen que dar, nadie sabe el día ni la hora, pero hay procesos que se van a dar. Y entonces, yo justo decía, bueno, 24, voy a estar lejos de todo, porque voy a un casamiento, que quiero ir, y entonces digo, ¿qué hago? Dije, pues no, voy al casamiento. Pero también fui ayer al supermercado, y compré un poquito más de lo que compraría siempre, y vos decís, ah, pero entonces, me lo como otro día, me lo comeré más adelante, pero hay cosas que van a pasar. Lo que no voy a dejar es de irme el 24 al callamiento de Martín Luchero y Eliana, y vos decís, ah, pero entonces, si te agarra justo, me agarrarán el callamiento, ¿sabes? Ni nos vamos a dar cuenta como hasta el 26, cuando nos despertemos. Pero cuando ayer fui al supermercado, dije, pues voy a comprar un poco más. Lo que compraría la semana que viene lo compro hoy, porque toda esta movida, ¿no?, del sistema, qué sé yo. Y eso es, el miedo no es tonto, pero el problema es que el miedo no te paralice. Si hay que tomar recaudos, pues los tomo. Yo dije, pues lo que compro la semana que viene, lo compro esta. Y si no, pues me lo como la semana que viene, no hay ningún problema. No hago un pozo y me entierro ahí adentro. Ni dejo de ir al casamiento de los amigos, porque a ver si pasa algo el 24. Pero eso no quiere decir que ayer, cuando fui al supermercado, dije, bueno, voy a cargar un poquito más de esto y un poquito más de esto por las dudas, ¿no? Pero está perfecto, está perfecto. Y creo que es un gran entrenamiento para todas estas situaciones que se dan. Y que, como decís, hay cosas que van a pasar, hay cosas que van a llegar. Pero también está en nosotros poder generar armonía en nosotros, por lo tanto, en el ambiente, para lo que sea que tenga que ser, en cualquier cosa, no estoy hablando de esta fecha en específico, sino de lo que sea, un ajuste económico, algo climático, sea de la mejor manera y la más armoniosa. Cuanto más nos movemos en la desesperación, en la angustia, en el dolor, más vamos a cargar, crear esa diferencia de frecuencia vibratoria entre la red creativa y la atmósfera que termina generando mayor caos. Por eso el entrenamiento de la tensión, por eso el empezar a mirar como observador, por eso la tensión en lo importante, después en lo urgente, empezar a poner en práctica todo eso, ¿no? Que lo hablábamos un poco el programa pasado, Juanpa, cuando decíamos la fórmula infalible, ¿no? Que es la práctica, la práctica, la práctica. Que toda esta situación sea decir, listo, qué buena práctica, qué buena práctica. Y hablando, mira, de un caso así, hay una persona, el comunicador, podemos decir, más conocido en este momento de Estados Unidos, ¿no? Que sus programas tienen un podcast, sus programas tienen más audiencia que lo que es la CNN y el Fox en Estados Unidos, ¿no? Se llama Joe Rogan. Y tuvo grandes problemas porque él invitó a doctores que hablaban de todos estos temas y generó controversia, ¿no? Y imagínense, lo bombardeaban de todos lados. Y a él le preguntaban, ¿de qué manera te sobrepusiste a todo eso? ¿Cómo lo podía llevar? Porque imagínate, todo el mundo hablando pestes de este tipo. Y él dijo, yo tengo una rutina brutal de gimnasio, dice, tan brutal que es como, pero me hace sudar tanto, me hace agotar tanto que cuando salgo de ahí, nada me afecta. No puedo estar. Y de alguna manera es una práctica, es una práctica constante. Y él dice, lo hago aunque tenga ganas o no tenga ganas. Y un poco de lo que hablábamos de la fórmula infalible, ¿no? La práctica, la práctica. Y en estos temas también, es decir, o sea, si me presento a una situación, qué mejor escenario, una situación que me lleva a decir, y me tengo que conectar más, tengo que manejar mi atención más, tenga ganas o no tenga ganas. Entonces, cuanto más sea, porque cuanto más entreno en estas situaciones, es como correr con pesas en los pies, ¿no? Cuando me la saco en un momento más tranquilo, voy a ir volando. Entonces, a poner en práctica todo eso. Y a comprender que muchas veces también el miedo es una herramienta de control. Esto ya lo hemos hablado, Juanpa, también. El miedo es una herramienta de control de masas, muy fuerte. Entonces, claro, si yo quiero correr todo esto también, y lo hago porque sé que le quito potencia creativa a muchas personas. ¿Y cómo se quita la herramienta de control del miedo? ¿Cómo se combate la herramienta del control del miedo? ¿Cómo puedo yo generar fórmulas internas de defensa contra la herramienta de control del miedo? Que no me paralice. Y no negando el miedo. Negar el miedo es como negar el juicio. Como decir, yo jamás tengo juicios sobre nadie o sobre nada. No. Claramente, a mayor nivel de conciencia, lo que vas a hacer es estar más presente cuando emitas juicios. Porque juicios vamos a emitir sobre todo o sobre todos. El estar más consciente te va a permitir estar más presente que estás emitiendo un juicio. No creerte tu juicio. Sabés que es simplemente lo que vos estás pensando, que no es la verdad. Y vas a poder generar mecanismos contra el juicio. El miedo es exactamente lo mismo. Decir, el miedo no existe. Yo no tengo miedo. Yo combato el miedo a través de la fórmula que sea. Es la mejor manera de que el miedo se cuele. Es como que alguien diga, no tengo juicios. En el momento que dice, no tengo juicios, está emitiendo un juicio. El miedo es exactamente lo mismo. El estar más consciente. Lo único que nos va a permitir es estar claro. Pero el decir, no tengo miedo a nada, obviamente lo que no me está permitiendo es ver qué miedos tengo y sobre qué miedos me tengo que incorporar. O a pesar de qué miedos tengo que ir adelante. Porque yo me declaro que no tengo miedo, cosa que no existe, que sí tengo algún miedo. Si el problema no es tener los miedos, en un campo de polaridad tengo que tener amor y miedo también. El tema es que uno me impulsa y que el otro no me pare. Y entonces, en esa forma, quizá el peor miedo sea el miedo al amor, de esa forma me puedo impulsar creativamente. Entonces, el primer tip contra el miedo es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y cuáles miedos no son míos? ¿Le tengo miedo? No, no le tengo miedo. ¿Le tengo miedo? No, no le tengo miedo. Todos los miedos no son míos. No, porque mi familia dice, esos miedos no son míos, esos dolores no son míos. Pero sí son míos algunos miedos. A esto, a esto y a esto. Lo cual me hace estar más presente y no pararme por esos miedos. Sí, y probablemente gran parte de los miedos que estén dando vuelta no sean nuestros. No sean nuestros porque casi nunca estamos en un presente y entonces estamos más influenciados por cosas que no son, que no están sucediendo, que no están pasando, que nos están distrayendo, que ni nos damos cuenta de eso. Entonces, darnos cuenta de eso es gran parte del proceso. No reforzar todos esos que no son nuestros y transformar los que son nuestros. La atención va a jugar un rol fundamental con esto. Lo hemos dado también en otros programas, Juanpa. Juanpa, cuando escribís el miedo hasta le perdés el respeto de alguna manera. No, lo exorcizas. Lo exorcizas, claro, porque vos lo escribís y como algo terrible, ¿no? Y cuando lo mirás, lo lees, que lo ves más de observador, decís, pero ¿en serio tengo miedo por esto? Y hasta lo podés empezar a cuestionar, ¿no? A ver, para, ¿cuán de cierto es que esto va a suceder? ¿Cuán de cierto es? ¿Cuál sería el peor escenario si esto pasase realmente? ¿Cuántas chances hay de que me echen del trabajo, se vaya mi pareja, la enfermedad sea irrecuperable o pase algo? O sea, y cuando lo empiezas a ver así, decís, pero para, la verdad, ni para tanto, ¿no? Entonces. Bajarle el costo, ¿no? Bajarle el precio. Claro, cuando lo escribimos empezamos a perderle el miedo. Y, obviamente, que creo que la gran mayoría de las personas que están acá, que ven el programa, que lo escuchan o miran el canal, seguramente comprenden que los grandes medios de comunicación tienen una carga fuerte de miedo, ¿no? Tienen una carga... O sea, estamos en una cultura del miedo, estamos en un lugar donde tratan de llevarnos 100% ahí. Entonces, es como que son canales que siempre sabemos cómo, no necesariamente evitarlos, pero cómo presentarse, ¿no? Cómo te presentás frente a eso. Sino como un observador lo mayormente posible, porque sabés que hay una gran carga de miedo en todo lo que se quiera transmitir en eso, ¿no? Pero no tenemos que ser víctimas de nada. Sino decir, yo ya sé cómo está eso y cómo te paras frente a eso. ¿No? Como un observador para decir, escucho, pero no me compenetro. En un campo de polaridad como el que vivimos, es imposible que no tengamos miedo. Pero sí tenemos que tener en claro cuáles son mis miedos y cuáles no son mis miedos. Es más probable que la gran mayoría de los miedos que creemos tener no son nuestros. Son absorbidos, incorporados por el poder de la atención, son miedos de que es lógico y normal que tengamos, pero que en realidad no son nuestros miedos. ¿Y cuáles son nuestros miedos? Quizás son miedos a las cosas que aparentemente menos miedo nos deberían dar. Es más probable que nuestros miedos no pasen por el miedo a la salud, que no pasen por el miedo, quizás el miedo pasa por el miedo al éxito. Quizás el miedo pasa por el miedo a que se me den todas las cosas. Quizás el miedo pasa por que me hable quien quiero que me hable, me conteste quien quiero que me conteste, me salga el negocio que quiero que me salga. Y entonces alguien dice, pero ¿cómo voy a tener miedo a todas esas cosas? Y el miedo tiene una base, tiene un origen, y el miedo primordial, el primer miedo en todas las personas es a no dar la talla. ¿La talla de qué? De todo, de lo que sea. No dar la talla del amor, del éxito. Entonces ahí es donde se genera el miedo al éxito. Y esos miedos son los que yo debo trabajar, y los que debo incorporar, y los que debo... Los de miedos que no son míos. Ah, que el 24, que el 15, que el coyo, que la casa, que el gobierno, que el país. Sí, siempre hubo. No, pero esta vez va a ser terrible, porque Putin dijo... Siempre hubo. Y siempre se pasó. Esos miedos no son tuyos. Los verdaderos miedos nuestros, hay que mirarlos y reconocerlos. Y como decía Fede, hacer la lista, estos miedos no son míos, y estos miedos sí. Y bueno, lo que tengo que estar claro es que estos miedos no me van a parar. No voy a tener más miedo al éxito, no voy a tener miedo a no dar la talla, no voy a tener miedo al amor, no voy a tener miedo a que me vuelva a pasar, a que me vuelvan a engañar, a que me vuelva a faltar, a que no vuelva a tener. Entonces ahí me impongo. Y saber claramente cuáles no son tuyos. Todos los que vas a leer y ver en todos los medios, lo primero que tenés que entender y repetirte hasta que te lo creas, ese miedo no es mío. Pero claro, claro. Es uno que me quieren meter. Es lo que te quieren meter, y como lo decíamos, es una gran herramienta de control, es una gran herramienta de reducir nuestro poder creativo. ¿Cómo se reduce? Llevándome atención ahí, bajando mi frecuencia vibratoria. El miedo es un sentimiento de baja frecuencia. Bajo mi frecuencia vibratoria, me vuelvo más materia, me vuelvo menos energía, por lo tanto, menos el ser original que soy, menos capacidad creativa. El miedo biológicamente hace que pensemos de una manera mucho más acotada, que la energía esté más en la sobrevivencia que en la creación, porque necesito la energía para sobrevivir y no para crear. Entonces, me va limitando. Me va limitando. Y cuando justamente me doy cuenta que ese miedo no es mío, y digo, no, pero para. Y de última, hasta me siento y lo escribo y digo, bueno, para. Ahora, si esto llegara a pasar, ¿cuáles serían los peores escenarios? Y acá vamos a una base muy básica, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasarnos siempre, en todo momento? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Y que la existencia de vida se terminase, ¿no? Que llegáramos a lo que entendemos que es la muerte. Y si empezamos a tener una comprensión, y hemos hablado de programas exclusivos de esto, una comprensión de lo que realmente es el proceso de la muerte y llegamos a lograr esa comprensión interna más que intelectual, también vamos generando procesos de avance, ¿no? Cuando empezamos a llevar la atención ahí, a veces ni la atención la ponemos en esos temas, en desafiar nuestros miedos, en comprender de dónde vienen y darle la importancia. Y lo que hacemos es todo lo contrario, reforzamos esos que no son nuestros y los empezamos a expandir y a crearlos cada vez más fuertes, ¿no? Como puede ser la fecha esta o cualquier otra fecha en el futuro que pueda llegar a salir, que puede haber en cualquier momento. Por eso es, y como decía Emilia, entonces que no hago, mirá, cosas van a pasar, todo el tiempo van a pasar. ¿Y por qué? ¿Porque lo dijo el canciller alemano? ¿Porque los grandes gurúes económicos del mundo lo están diciendo? No, no, porque lo dicen los Simpsons y eso es casi bíblico, pero, y aparte lo dijeron los Simpsons en el 2013, así que vayan olvidándose del mundial porque los Simpsons dijeron que ganaba Brasil, pero, esos procesos tienen un origen y es que dejemos de crear, dejemos de, cada vez que me da miedo paro de crear, porque creo que no es el momento, que no es el lugar, y entonces me vuelvo un ser más de rutinas, un ser más de creación pequeña, un ser más doméstico en mi proceso creativo. Cuando yo encuentro que estoy frenando, parando el motor, bajando las revoluciones, ¿por qué? Porque, porque mira lo que está pasando, porque mira cómo está la cosa, porque mira lo que están diciendo, porque mira lo que es el tiempo, porque el gobierno, porque, entonces ahí empiezo a parar. Entonces empiezo a ordenarme. Primero, genero la creación en mí de salir del proceso del miedo, principalmente el miedo al amor, el miedo al éxito, el miedo a que no se den las cosas como quiero, el miedo a que no suceda lo que yo digo que va a suceder. Cuando si ese fuera el problema, es creamos, creamos, creemos, creamos, acertamos a veces, otras no, siempre avanzando. Y con miedo, sí, con miedo, como con juicios. Sí, con juicios y con miedos, hasta que cada vez tengamos menos miedos y menos juicios. Pero es la fórmula que tenemos que ir logrando, porque en el proceso de expansión de conciencia decimos, no, listo, no hay que tener miedo, no hay que tener juicios. Y no va a pasar de la noche a la mañana, no va a pasar de la noche a la mañana, y nos mal calificamos y los empezamos a reprimir para no mostrarle al otro de que tengo miedo, que tengo juicios. Los vas a tener, pero como bien decías, hay que estar más presente. Cuando los tengo, tratar de transformarlos, tratar de tener ese juicio, no darle el valor, no decir, esta es mi idea, mi pensamiento, no es que esta persona sea así. Y si tengo el miedo, conectarme, cambiarme de atención, tratar de transformarlo, que no me frene, pero tenerlos los voy a tener. No nos mal califiquemos porque está eso presente. Y nos pasa, a veces las personas dicen, ay, yo no puedo creer, hace tanto que tomé el seminario y todavía sigo teniendo esto. Dicen, sí, claro. Y qué bueno que te des cuenta porque estás más presente y lo vas teniendo. Claro, pero tu proceso de transformación, en algunas personas puede durar menos, en otras puede durar más, y en otros es constante. Y todos en este campo de frecuencia, en esta experiencia de vida, estamos en un proceso de transformación. Nadie llegó a decir, listo, ya está, ya soy un ser iluminado. Entonces, tomemos conciencia y acompañemos la responsabilidad, nada más, que es importante, frente a todas estas situaciones, acompañemos la responsabilidad de que alguien dice, no, pero es importantísimo si va a haber alguna crisis y hay que estar preparado, es bueno que la gente se entere y se prepare. Si el sentimiento que te mueve es realmente un sentimiento así de camaradería, de comunicación, no de generar más miedo, adelante. Si lo haces con un sentimiento de pánico, y fija, claro, también, también, porque si sabés que hay una persona que le va a generar más pánico y más, y fíjate, de la manera que se lo comunicás si es que se lo comunicás, ¿no? Todos somos creadores, todos, no hay víctimas, no hay victimarios, entonces también verlos de ese lugar, pero no cargar la red con más miedo, con más bronca, con más incertidumbre, con más angustia, con más cosas que terminen generando procesos de discordia en vez de armonía, ¿no? Que es lo que tendríamos que tomar conciencia ya. Sí, y en un campo de polaridades pasan cosas lindas, pasan cosas feas, hay momentos en donde el miedo va a estar más presente y menos presente, como hay momentos donde el amor va a estar más presente en tu vida y hay momentos donde va a estar menos presente. El gran desafío es que sean más los momentos donde esté presente el amor y menos el miedo. Si llegaras a un punto en el que el miedo no estuviera más en tu experiencia de vida, básicamente no estarías más en este campo, no estarías más en el campo de la materia. Ahí hay una gran diferencia que hemos hablado también muchas veces entre ser intrépido y ser audaz. Un intrépido no es alguien que no tiene miedo, es alguien que a pesar del miedo normal, sus miedos, no el miedo de los demás. Por eso a veces un intrépido puede salir y destacar del resto, porque él va a hacerse claramente cargo de sus miedos, no del miedo impuesto, el miedo generado o el miedo social. el audaz cree que no tiene miedo pero igual está ya fuera del campo total, no lo hace desde un sentimiento correcto como decía Fede, sino simplemente probablemente rayando ya los lugares de delirio donde estamos hablando de ser intrépido que es con miedo hago y no me compro los miedos que no son míos y reconozco cuáles son los míos y para eso como decía Fede los bajos los escribo me tomo 10 minutos y digo bueno todo esto no es mío y esto es mío y con esto tengo que ir para adelante no con esto me voy a frenar una vez que los reconozco digo con esto voy para adelante y ser ese intrépido porque ese es realmente el creador intrépido el que crea con miedo pero crea y nuevamente si vemos en un campo de polaridades noticias ruido que podemos decir que habla de mucha oscuridad es porque la luz está cada vez más presente las oportunidades el crecimiento la expansión de conciencia cada vez más fuerte y que justamente todo eso es lo que quiere tapar y si sube uno sube el otro entonces cuanto más escuches de todo esto también lleva tu atención a lo que hable y a lo que te resuene con todo lo que sea mayor expansión mayor transformación mayor crecimiento que está muy presente y son los tiempos y tenemos que empezar a recordar nuestro verdadero origen que lo olvidamos constantemente nos olvidamos que somos creadores quienes somos y demás y toda esta noticia que sale justamente y todas estas que pueden terminar haciendo acciones obviamente como grandes distractores y grandes generadores de que tu atención no esté ahí que bajes tu frecuencia que termina siendo que nadie es víctima nuevamente el ser es el que toma la decisión de llevarme atención acá llevarla allá moverme para aquí o moverme para allá también como siempre tomamos la atención somos los responsables de reconocer los miedos sabes cuáles están cuáles no están para que de esa forma no vivir autoengañándonos en la sensación de no le tengo miedo a nada no le tengo miedo a nadie quizá probablemente no le tengas miedo a nadie quizá hay muchas personas que han podido desarrollar y comprender que no hay que tenerle miedo a nadie y está bien hay posiblemente que quizá llegues a tener la convicción de no tenerle miedo a nadie pero quizá te tengas miedo simplemente a tu a tu falta de disciplina a tu falta de o a tu exceso de disciplina o a tu falta de de foco o a tu exceso de foco yo me enfoco tanto en las cosas que rompo relaciones yo no me enfoco nunca y entonces de esa manera empezamos a aceptar esto es mío esto no es mío eso es la forma más sana la forma menos sana es decir vivimos seres de amor y no no somos seres de miedo en el origen sí somos seres intrínsecamente amor y el miedo lo aprendimos en este campo de polaridades cuando llegamos ya sea cuando sea que hayamos llegado aprendimos de su existencia y mientras estemos en este campo es algo que tenemos que aceptar del campo incorporándolo como impulso y no como ancla y entonces en ese momento en el momento que ya ese miedo no forme más parte de nosotros tampoco nosotros vamos a formar más parte del campo así de claro así de claro así que a estar atentos a a crear desde otro lugar y a a potenciar y que no nos frene ¿no? eso era un poco lo que lo que queríamos compartir el día de hoy recordárnoslo constantemente yo siento que se vienen momentos buenísimos fantásticos no tengo nada para decir es un sentimiento que tengo no más que verlo como algo decir uy creo que se viene una gran transformación para bien para seres de otra de otra humanidad de otra frecuencia y de otro proceso que puede durar muchísimo tiempo no estoy hablando que esto va a ser un día para otro porque tampoco creo que los cambios realmente se van a dar así ¿no? de que una mañana nos despertamos y ya estamos todos volando a 10 centímetros del suelo pero mi sentir es de algo bueno y de algo bueno para nada creo que a pesar de que leo sobre eso pero trato de hacerlo como un observador creo que hay un sistema que se está cayendo que se está terminando que ya no va a dar más no sé si es más calificado claro y que se caiga no es malo no pero no sé si va a ser ahora dentro de un año dentro de cinco pero creo que se está llegando a un cierre de un ciclo como se han cerrado cientos de ciclos en la era de la humanidad y ahora tenemos la gran ventaja de que este cierre de ciclo lo hagamos de una manera más consciente y armónica y esa es mi creación y la que trato de que de que así sea ¿no? y en algún proceso que pueda parecer desarmónico y comparto compartimos la misma visión de que siempre es para mejor siempre es para mayor luz y siempre es para el gran momento de la humanidad que venimos armando y tejiendo desde invisible y visiblemente con mayor o menor conocimiento desde hace eones de tiempo donde cientos miles millones de seres han participado agregando su punto su tejido su costura en esto algunos los podemos ver otros no lo podemos ver pero hemos tejido un gran momento de luz que viene que quizá pues antes de la luz en algún momento pueda haber alguna situación que pueda descontrolar el campo emocional sí pero si estamos atentos en el momento que esté pasando simplemente decimos ah esto era lo que iba a pasar tranquilos ordenados no ponerse locos ese miedo que quizá veas en alguna gente claramente decís eso no es mío eso está pasando pero ya se va a acomodar y entonces pueda ir generando 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 que lo que sea que pase no te deje entrar en el pánico que es la parte más complicada del miedo el miedo es un sentimiento el pánico ya son cadenas creativas que me atan me descontrolan totalmente así que es un gran motivo una gran manera acá María Emilia nos dice la otra vez vi una noticia y me dio miedo y después no me podía dormir estuve como hasta las 4 de la mañana despierta bien María Emilia te pasó como si hubieras visto una película de terror que pasan esas cosas y uno se queda tan despierto nuevamente procesos creativos uno le da esa fuerza a esa noticia a esa información uno le entrega ese poder creativo que hace que y creando escenarios porque estoy segura que te quedaste hasta las 4 de la mañana creando escenarios no es que te quedaste hasta las 4 de la mañana porque eso te provocó un shock y después no te podías calmar mientras pensabas en otras cosas entonces ahí tratar de escribirlo tomar distancia de eso ver y crear crear de otra manera hay muchas maneras en las que no se puede conectar puede cambiar su atención puede generar el proceso tratar de buscar un sueño reparador que lo calme como decimos que ese miedo se vuelva un impulsor y no un freno nos pasa nos puede pasar no lo mal califico tampoco si me pasa pero que se vuelva un impulsor y no un freno y como 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 lo exorcizamos pues creando por eso estamos creando porque no y y toda situación que pudiera o no fallar no va a parar el proceso creativo por eso vamos a estar haciendo Salta y Tucumán pronto Fede vamos a estar con seminarios acá en Salta y después en la ciudad de Tucumán en el mes de octubre ya de de noviembre de sí y y Salta ahora en octubre no hacemos octubre Salta noviembre ahí un fin de semana con todo así que los que estén por el norte a sumarse y vos Juanpa vas a estar con actividades de retiro el 7 8 y 8 perdón 8 9 y 10 retiro acá en Buenos Aires en Luján cerquita bien en un lindo lugar ¿no? muy lindo lugar en ese lugar que tuvimos tuvimos hace dos años en ese campo hermoso haciendo registros limitantes y y vamos a estar viviendo tres días en un lugar de campo hermoso terminando con toda la fiesta campestre que suelen hacer ahí en el domingo que hacen todo toda una fiesta campestre con folclore bueno pero antes de eso vamos a estar trabajando con los registros limitantes pero vamos a festejar así que no no paramos de de crear de hecho hoy estuvimos toda la tarde con con un amigo y creando las bases de nuevas porque nada para no pero es que va a pasar no pares nada no pares ningún proceso creativo hacia adelante y y como hoy está muy de moda y parece un chiste y parece una joda en todas las redes sociales es sin miedo al éxito no pero que no se puede tener miedo al éxito claro que se tiene miedo al éxito sin miedo al éxito creando generando moviéndose porque esa es la mejor forma de exorcizar los miedos que no son nuestros y y a crear y a creerle a los simpson por supuesto eso eso no cabe duda muy bien les agradecemos a todos por estar ahí por acompañarnos a viviana a marimilia a héctor a todas las personas que estuvieron ahí dando vueltas a claudia que está en los controles que siempre nos asiste y recuerden que estamos acá en youtube compartan esta información vuelvanse embajadores de buenas noticias y empiecen a compartir la información de los programas ya sea por acá ya sea por podcast para que vaya llegando a las personas que ustedes sientan que les puede llegar a interesar nos vemos el jueves una cosita si sentís que te está ganando el miedo si sentís que el miedo te está ganando pues algo simple todas las noches van todas las noches de lunes a viernes de lunes a viernes en facebook los que están en facebook se entran a un grupo de facebook que se llama servicio de elevación de la luz no se llama servicio de elevación servicio de elevación servicio a la luz de elevación de frecuencia servicio a la luz de elevación de frecuencia donde todos los días a las 22 10 de argentina hacemos un ejercicio que es para justamente salir del proceso del miedo lo hacemos todos los días así que sumate estás en facebook es totalmente libre totalmente gratis lunes a viernes de por sí busquen el link de conexión piñal de facebook y ahí mismo entras al perfil y está el enlace para el grupo que es abierto o sea que lo podés encontrar si no lo encontrás con el nombre entras a conexión piñal en facebook y entras directo río cuarto en octubre 15 15 15 15 15 de octubre río cuarto 15 de octubre muy bien gracias hasta el próximo jueves nos vemos nos vemos en octubre